Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia acerquémonos confiadamente Porque cuando el mismo Padre es Dios y el no tentado Es poderoso a socorrer al que es tentado Porque cuando el mismo Padre es Dios y el no tentado Es poderoso a socorrer al que es tentado Entra en su reposo Entra en su reposo Entra en su reposo Entra en su reposo Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia Para alcanzar misericordia acerquémonos confiadamente Entra en su reposo Entra en su reposo Entra en su reposo Entra en su reposo Entra en su reposo